y nos vamos hasta Kenia para conversar sobre el ministerio Make Africa Smile que está cambiando muchas vidas y nos conectamos con Sofía Méndez quien lidera esta organización en Kenia bienvenida al programa hola muchísimas gracias Beatriz Horacio por esta oportunidad de poder comentarles acerca de mi experiencia en Kenia en África estoy aquí hace tres años y mi nombre es Sofía Méndez tengo 23 años gracias Sofía contanos por favor de qué se trata Make Africa Smile bueno desde el momento en que mi familia y yo llegamos acá a África decidimos empezar a ayudar a las personas necesitadas y nos encariñamos muchísimo con los niños empezamos a ayudar en orfanatos desde el momento que llegamos y bueno decidí abrir mi fundación que se llama Make Africa Smile a sonreír a África que se dedica a ayudar a niños que están en pobreza extrema en todo África así que estamos pensando extender este programa ahorita estamos ayudando en Nairobi Kenia y a partir del otro año vamos a llevar ayuda a distintos países de África mi fundación se concentra en lo que es educación y también con alimentos Sofía cuáles retos has enfrentado tanto a nivel personal como ministerial en Kenia pues claro no es fácil venirse de Costa Rica a Kenia África es otro mundo totalmente don Horacio yo estaba ya terminando mi universidad en Costa Rica administración de empresas y tuve que venir acá a Kenia buscar universidad y prácticamente empezar desde cero y bueno logré graduarme ahora en septiembre del 2018 y otro reto es que bueno aquí no se puede transitar por todas las zonas con tranquilidad aquí por ser extranjero por ser blanco hay que tener mucho cuidado no todas las zonas son seguras y otro reto es el transporte público yo estaba muy acostumbrada en Costa Rica a andar en en buses a moverme yo solita y aquí hay que depender de tener un chofer que sepa manejar porque aquí el tráfico es es difícil pero aún así sin embargo lo los he logrado sobrellevar y un reto también fue el idioma yo soy ministra de alabanza y verdad al estar cantando en español y ahora venir a cantar en su ajil y ellos tienen más de cuarenta dialectos ha sido difícil pero poco a poco los he ido agarrando he podido cantar comunicarme con las personas y ha sido una experiencia inolvidable súper bonita yo amo áfrica maravilloso estamos muy cerca de celebrar la navidad cuéntanos por favor cómo se celebra la navidad en kenia qué diferencias encontras principalmente con la cultura latina claro bueno en kenia hay 50 millones de personas y más de 21 millones de personas viven bajo la línea de pobreza así que ellos para la navidad para ellos no es tan importante como lo es en nuestra cultura latina ellos están muy agradecidos son personas muy agradecidos siempre y para ellos el poder tener un plato de comida el poder estar en familia para ellos eso lo es todo entonces si es un poco distinto ahora nosotros estamos más acostumbrados a los regalos y a los tamales y a las comidas pero la verdad para ellos no no es tan importante ya que no tienen el dinero no tienen este la forma en cómo celebrarlo en estos momentos se está planeando hacer una fiesta de navidad cuéntanos y comparte con nosotros los detalles sobre esto claro don horacio nosotros el año pasado hicimos una fiesta navideña para 60 niños huérfanos y este año lo vamos a volver a hacer pero tomé el reto de ayudar a tres orfanatos vamos a ayudar a 300 niños en total y cada orfanato tiene necesidades distintas hay un orfanato de bebés recién nacidos de los dos días hasta los dos años que necesitan leche en fórmula necesitan pañales y los otros dos orfanatos son de niños de adolescentes necesitan alimentos otro necesita ropa así que este año lo que estamos pidiendo es una contribución voluntaria sin importar en el país donde la persona se encuentre me pueden contactar y vamos a hacerles una fiesta bien bonita a estos niños vamos a a cambiarles el significado de la navidad para ellos vamos a llevarles mucho amor vamos a transmitirles a dios vamos a llevarles un mensaje positivo y queremos así como lo hicimos el año pasado que ellos probaron pizza por primera vez abrieron un regalo por primera vez lo queremos hacer así y en grande sofía si alguien quiere colaborar con el ministerio como lo puede hacer si desean colaborar se pueden contactar conmigo en mi página de facebook make africa smile o bien me pueden escribir a mi correo make africa smile arroba gmail punto com make africa smile arroba gmail punto com perfecto bueno sofía gracias por haber compartido con nosotros nuestra solidaridad y nuestro amor para esta bella causa muchísimas gracias don horacio por esta oportunidad gracias por apoyar la fundación por creer en esta visión muchas gracias por por esta oportunidad de estar y compartir con ustedes dios los bendiga gracias sofía bien era sofía méndez del ministerio make africa smile precioso cuando uno escucha esta labor yo no personal me emociono porque veo que cada día que transcurre hay los lugares del mundo cualquier rincón del mundo están recibiendo este mensaje de esperanza y esto es emocionante esto es maravilloso y es que justamente la visión del mundo cristiano es contarle al mundo como cristianos están impactando en su sociedad como los cristianos están haciendo por otros lo que jesús nos envió a hacer verdad compartir las buenas noticias hacer bien a las personas y darle a conocer a todos nuestros amigos de américa latina lo que otros personas y ministerios están haciendo alrededor del mundo es maravilloso además propicia este tiempo para celebrar porque celebramos que dios nos dio ese hermoso regalo en la persona de jesucristo y ahora bueno es tiempo también de nosotros poder darle a los demás un poco de esperanza a colaborar todos llegamos al final del programa pero no se pierda la próxima edición que estará muy interesante como siempre así es recuerde que usted puede seguir en contacto con las noticias a través de nuestro sitio web y redes sociales lo esperamos bendiciones hasta una próxima oportunidad y Gracias por ver el video.